Nacho Fernández de España Muchas gracias Para compensar el placer de estar aquí y aunque solo sea con un pequeño detalle el haber escuchado un castellano tan hermoso tan cargado de palabras que nosotros no conocemos ni utilizamos comúnmente voy a leer un poema que incluye tres palabras un poema marinero un poema que hace referencia a la zona donde yo vengo que es Vigo, en Galicia, en el norte de España y que hace uso de tres palabras que yo creo que no son comunes aquí una de ellas es gamela que es un bote pequeño de pesca la siguiente es un choquito o un choco que es la manera que allí tenemos de llamarle a los calamares y después es muy común en mi país decir que cuando alguien se ríe con ganas se descojona o sea que eso va en el poema lo abren dos versos atribuidos a Fray Luis de León que dicen tu señor nos lanzaste en este mar y tú nos sacas a puerto en el barco que va a Vigo un marinero grita al pescador de una gamela que saluda con la mano y levanta un choquito cogido por el sedal ¡Eso! ¡Eso! le responde el marinero y el pescador vuelve a levantar la mano antes de alejarse entre las ondas que deja nuestro barco a la vista del puerto el patrón canta roncamente y los tres marineros que bajan a amarrar se descojonan y todos juntos me sacan a puerto muchas gracias para que cierre la participación de los poetas chilenos y peruanos y extranjeros si la poesía sirve para que los hermanos peruanos se sientan hoy día más acogidos en Chile ¡Viva la poesía! Cantina Ojo con el espejo de la cantina donde evitan mirarse los parroquianos porque la luna llena los encandila y el reflejo del alma los encabrita doble se ven los rostros desde el mesón la imagen reverbera y cae al fondo de la botella brillan las ampolletas como centellas chocan los vasos llenos y se revientan prohibido mentar la madre del cantinero prohibido usar los vasos de ceniceros y este poema cuyo título es lluvia está dedicado a la memoria del gran poeta peruano y universal César Vallejo no sé si son los jueves o los húmeros los huesos tan mentados del venerado cholo que rejuntó la lluvia con la muerte la muerte empecinada que reempuja como un escarabajo su excrementicio bolo lo cierto es que me cuesta en día jueves imaginar la muerte sin paraguas me cuesta sacudirme el lodo de la fosa me fatiga en extremo y me abandono por eso es que sostengo con enfado que la lluvia me disgusta si es día jueves o que quizás me gusta demasiado muchas gracias antes de que antes de que comience el grupo me acabo de dar cuenta que llegó Doris Boromisato que me había pedido especialmente leer un texto ella va a ser la última poeta que va a leer para que no digan que no pienso en todas buenas tardes gracias por la invitación gracias a José María Memet lo que pasa es que ayer leímos en el Huáscar y por cosas del viento la hoja desapareció de mi poema y no pude leerlo y ahora me agradezco esta oportunidad este poema se titula La Mujer Esponja y justamente habla del Perú como un país como dijo Soledad Fariña un país mencionó Arguedas José María Arguedas un país de todas las sangres y justamente este poema apela a eso a la construcción de una identidad como mujer como descendiente de inmigrantes en este caso japoneses habitando el país y habitando de América Latina y yo saludo este recital a Chile Poesía por este encuentro a través de las palabras ahí se va a mencionar una flor emblemática que es el hibiscus una flor emblemática de Okinawa que es el lugar donde descienden la mayoría de japoneses en el Perú La Mujer Esponja ¿Qué soy? ¿Quién soy? Un punto bajo la luna Una despensa de su luz Y la luna Un punto verde atrapado en el diminuto punto que soy yo Su inmensidad en mis pupilas Su nocturna y anciana caminata La curva de su vientre atrapada en mí La luna soy yo Criatura que estira sus patas bajo la luna Glándulas salivas metacarpos atraviesan la noche Costras paranoias bilis ganglios obsesiones bruma sostienen la leyenda ¿Qué soy? pregunto a una hoja del hibiscus 25 millones y no hay lugar para mí Mi bisabuelo no peleó por el salitre mi abuela no enterró sus huesos aquí Ovarios verborrea la cicatriz de una tuberculosis en el antiguo mapa de mis pulmones caries laberintos diástoles desolaciones ¿Quién soy? me pregunto La luna brilla en la hoja del hibiscus Ah la luna la luna Tú no dudas le digo Tú no te amilanas cada noche despiertas y ruedas la anciana ruta de tus patas ¿Qué soy? Arterias rutinas salmonelas prejuicios arranco la hoja del hibiscus guardo la luna en mi bolsillo guárdome con ella otra noche Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias.